Una casona en el cercado de Lima fue el hogar de una de las mentes más lúcidas que haya dado el Perú en el siglo XX, el ilustre e intelectual José Carlos Mariátegui. Acompáñenme a conocer la vida yodora de este amauta. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museo Sin Límites. Museo Sin Límites Su padre abandonó el hogar familiar cuando José Carlos era un muy niño, por lo que su madre, María Amalia, en 1899, parte a Huacho, en donde tenía familia. Gracias a su autonomía, curiosidad e inteligencia, Mariátegui tuvo una formación autodidacta. Por ejemplo, desde temprana edad cambió su nombre, de José del Carmen Eliseo a José Carlos. La infancia de José Carlos Mariátegui en Huacho se llevó entre los fines de los siglos XIX y principios del XX. Y la principal razón de residir en ese lugar, a pesar de haber nacido en Moquegua, era que ahí recibía a su familia materna. Estudió en un colegio particular durante dos años y debido a un accidente que sufrió en su pierna, tuvo que ser trasladado a Lima, a la clínica Maizón de Santé. Así es que no pudo terminar el colegio y ya no volvería a Huacho nunca más. El pequeño José Carlos había interrumpido sus estudios escolares. Aprovechó el tiempo que estuvo internado para aprender francés y bioma natal del personal de la clínica. En esa época, Mariátegui aprendió a leer y escribir en casa. En este caso fueron su madre y su hermana mayor, Guillermina, quienes le enseñaron a hacerlo. Y luego él lo desarrollaría en la clínica Maizón de Santé, debido a que como pasaba muchas horas en descanso, se dedicó a leer revistas que le prestaban las monjas de ese hospital. En 1909, cuando tenía 15 años, entra a trabajar al diario La Prensa, como Alcanzarrejones, una especie de portapliegos. En 1911, publica su primer artículo firmado con el seudónimo de Juan Croniquea. La etapa en la prensa de José Carlos Mariátegui fue muy fructífera. Ingresó a trabajar en los talleres de impresión. Con el pasar del tiempo, empezó a colaborar con la redacción, revisando notas, correspondencia, y elaborando algunos pequeños artículos de difusión. Más adelante, en 1914, el director del diario lo invitó a integrarse como miembro pleno de la redacción, junto a intelectuales como Abraham Valeromar, César Falcón, y otros jóvenes de la época que hoy en día son muy recordados. Paralelamente a su labor en el diario La Prensa, Mariátegui colaboró con la revista El Turf, en la que luego fue nombrado codirector, y con la revista Lulú. Ambas eran publicaciones frívolas y estaban dirigidas a la aristocracia limeña. Tenemos claro, a través de correspondencia y testimonios familiares, es que él más tarde consideraba esa etapa como una etapa superada, del cual no quería recordar. En junio de 1916, renuncia a la prensa, y al mes siguiente, ingresa a trabajar al diario El Tiempo, que era opositor al gobierno de José Pardo. Allí, Mariátegui escribió ácidos artículos en contra de la llamada República Aristocrática. Con su amigo César Falcón, funda la revista de orientación socialista Nuestra Época, publicando artículos que criticaban al servicio militar, lo que molestó a un grupo de militares que fueron a agredirlo. La revista tuvo que cerrar cuando solo se habían publicado dos números. José Carlos funda el diario La Razón en mayo de 1919, junto con César Falcón, establecieron una línea política independiente, muy crítica al sistema de partidos políticos de entonces. Esto se expresaría en la integración de Mariátegui de Falcón en el llamado Partido Socialista, que fue fundado en 1918. Mariátegui viaja a Europa en una deportación encubierta por el régimen de Leguía, debido a que el diario La Razón fue opositor al régimen de Leguía desde que dio un golpe de Estado en julio de 1919. Cuando llega a Europa no deja de su actividad periodística. Esa es la razón por la cual apenas llega a París, en su viaje hacia Roma, entrevista a Henry Barbius, un importante intelectual francés. Barbius tenía una gran admiración por Mariátegui. Se refería a él como la nueva luz de América, un espécimen del nuevo hombre americano. Y en Italia, en diciembre de 1919, en el pueblo de Nervi, en Génova, conoce a Anna Chiappe. Anna Chiappe fue el gran amor de José Carlos Mariátegui. Él le hablaba de sus ganas de regresar a Perú e iniciar su tarea como escritor, pero sobre todo de los programas de lucha social. En 1926, él le dedicó el poema La vida que me diste. Parte de este decía... Renací en tu carne cuatrocentista como la primavera de Botticelli. Te elegí entre todas porque te sentí la más diversa y la más distante. Estabas en mi destino. Eras el designo de Dios. La vida que te falta es la vida que me diste. Durante los años que Mariátegui estuvo en Europa, realizó diferentes actividades, como asistir al Congreso del Partido Socialista Italiano y siguió de cerca los movimientos revolucionarios que convulsionaban al viejo continente durante la posguerra. Motivado por su experiencia italiana y sus conocimientos que adquirió sobre Rusia, junto a Palmiro Maquiavelo y a Carlos Roe, van a fundar lo que llamaron la primera célula comunista peruana, con el compromiso que a su retorno al Perú fundarían un partido. Ya de regreso a Perú, en 1923, se contacta con Víctor Raúl Aya de la Torre, quien lo invita a dictar una serie de conferencias en las universidades populares. Al regreso de Europa, José Carlos viene con un propósito, construir el socialismo peruano. Para ello, lo primero que hizo fue reencontrarse con la clase trabajadora a través de las universidades populares Manuel González Prada. Asimismo, contribuyó también al desarrollo de una prensa obrera al asumir la dirección de la revista Claridad tras la deportación de Aya de la Torre. Esta etapa se cierra con la crisis de su enfermedad que motivaría la amputación de su pierna derecha. Después de unos meses de descanso y de tratamiento médico, Marietti retomaría sus proyectos en 1925. Marietti nunca dejó de ser un periodista. Durante el desarrollo de estas actividades siguió escribiendo en la prensa limeña, en este caso para la revista Mundial sobre temas peruanos y para la revista Variedades sobre temas internacionales, siguiendo un poco la línea de lo que habían sido sus cartas de Italia. Junto a su esposa Ana y a sus hijos, en 1925 se instala en esta casa, en Girón, Washington, en el centro de Lima, en lo que es hoy la Casa Museo José Carlos Mariátegui. Aquí pasaría los cinco años más fructíferos de su vida hasta que fallece en 1930. Recuperamos la casa para convertirlo en museo en 1985. Si bien es cierto, el inmueble había sido declarado Patrimonio Histórico Nacional en el año 1972, será en 1985 que esto pasa a ser administrado por el Ministerio de Educación. y el Ministerio de Educación se le asigna la función de convertir el inmueble en un museo. La casa estuvo habitada por inquilinos bastante precarios. La casa estaba en muy mal estado. En el año 94 es que se habilita la casa para convertirla realmente en museos, casi 21 años después de su declaratoria como Patrimonio Histórico Nacional. La empresa que estuvo encargada de la restauración fue ENAS, la Empresa Nacional de Edificaciones. La misión del museo es difundir el patrimonio inmaterial del amauta José Carlos Mariatey. Tenemos como objetivo también convertirnos en un espacio cultural en la que podamos percibir y recibir todo tipo de propuestas que tiendan a mejorar siempre y construir una sociedad mejor. La idea es esa fundamentalmente. Bueno, el museo cuenta en este momento con seis salas de exhibición, cinco son fundamentalmente de una exposición permanente. La primera sala le decimos la sala de los videos, la sala en la que hablamos un poco de la vida de Mariatey y sus relaciones más íntimas con su esposa, con la madre y su primera hija. Luego tenemos un ambiente que también lo conocemos como el auditorio en el que está el rincón rojo. Este es el llamado rincón rojo de la Casa Museo. Aquí Mariatey se reunía con intelectuales de la época para disertar sobre política nacional, arte y otros temas de actualidad. También recibía a grupos de obreros y estudiantes que venían a escucharlo o a pedirle consejo. Luego tenemos una sala dedicada a José Carlos que es la sala memoria, que es la sala donde él, el espacio donde él reflexionaba, estudiaba y donde se produjo estos dos libros emblemáticos de José Carlos Mariatey, la escena contemporánea y los siete ensayos. Luego tenemos una sala que le decimos a Mauta porque fue la sala depósito, una sala depósito en la que se conservaban todas las publicaciones de la historia de la Mauta. José Carlos Mariatey era un gran amante del arte. Admiraba las pinturas de Botticelli y también la música clásica, sobre todo la de Beethoven y Stravinsky. Sus tertulias en la casa siempre estaban acompañadas de la música de estos grandes compositores. ¡Gracias! Junto a su hermano Julio César, el 31 de octubre de 1925, Mariatey funda la editorial Minerva. Según sus palabras, ésta contribuiría al cambio intelectual hispanoamericano y aseguraría a los autores de las obras la difusión de sus escritos en Perú, América y Europa. Las investigaciones del archivo Mariatey muestran que la editorial Minerva publicó aproximadamente un centenar de libros entre lo que llamó la Biblioteca Moderna, dedicada a temas internacionales, y la Biblioteca Mauta, dedicada a temas nacionales. El primer libro que publica Mariatey en Lima y por la editorial Minerva es La escena contemporánea. Mariatey hace un retrato de la situación internacional teniendo como centro Europa, pero en el cual no descuida tampoco hablar sobre el impacto de la política europea en otras regiones del mundo. Mariatey publica la revista Amauta en septiembre de 1926. El célebre pintor peruano José Sabogal diseñó la portada del primer número y estuvo a cargo de la línea gráfica de la revista. La revista Mauta es, podríamos decir, una especie de obra de arte, porque Mariatey fue no solamente su director, sino también su jefe de edición, una experiencia que le había adquirido desde sus inicios en el diario de la prensa, trabajando en el taller. María Ategui es acusado por el gobierno de Leguía de un supuesto complot comunista y en 1927 es recluido durante seis días en el hospital militar San Bartolomé. El gobierno clausura la revista Amauta y la editorial Minerva. En diciembre de ese año, Amauta vuelve a publicarse. Al año siguiente, en noviembre de 1928, Mariategui publica lo que podría llamarse su obra más célebre, siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los siete ensayos complementan a la escena contemporánea al hacernos un retrato del Perú que existía en la década de 1920 del siglo pasado. Los primeros temas que estaban orientados a los problemas económicos sociales eran el problema del indio, el problema de la tierra y la historia de nuestra evolución económica. En los siguientes ensayos, Mariategui desarrollará otros aspectos como el centralismo y el regionalismo en el Perú, el factor religioso, un aspecto muy importante también de su obra que ha sido poco estudiada y quizás el ensayo más importante por su extensión y su relevancia sobre la literatura peruana. Se sabe que existen más de un centenar de ediciones de los siete ensayos solamente en lengua castellana y aquí solamente estamos considerando no solamente las ediciones hechas en el Perú al cual se tiene un registro más o menos detallado sino las innumerables ediciones en castellano en toda América Latina. Eso sin contar las traducciones que se han realizado en 25 idiomas incluido el turco el japonés en fin otras lenguas europeas de Europa del Este incluido los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana fue el primer libro electrónico publicado en el Perú en 1995 en el contexto del centenario de su nacimiento. Mariategui sufre un serio revés en su salud y en marzo de 1930 es internado de emergencia en una clínica local un mes después el 16 de abril muere dejando un importante legado. Cuando su muerte se produjo de manera repentina centenares de obreros estudiantes hasta de niños que se dedicaban a la venta de diarios en la calle vinieron a presentarles sus respetos a esta casa durante más de un día recibió las honras que le dio el pueblo de Lima por su contribución a la organización de la clase trabajadora y a la difusión de las ideas socialistas. Marcharon desde esta casa el día 17 hasta el cementerio general de Lima presbítero maestro atravesando la ciudad de un extremo a otro llegaron a pasar por la plaza de armas para acompañarlo a su última morada. Ana Kiape no solo fue la esposa y compañera de María Ategui sino también después de su muerte fue la gran impulsora de su obra. Gracias a su incansable labor podemos disfrutar hoy de este museo. En 1975 fue condecorada con la orden El Sol del Perú. Debido al abandono del Estado en difundir sus obras a lo cual se habían comprometido en la constituyente de 1931 habrá que esperar hasta la década de 1950 para que junto con sus hijos lanzaran la publicación de la famosa colección de obras completas en ediciones populares muy baratas y de alto tiraje que comenzaron a publicarse en 1956 y cuyo último tomo se publicaría en 1973. Bueno, las imágenes y los documentos en realidad se encuentran gracias a la labor de Ana Kiape prácticamente a la muerte de María Ategui fue la que se dedicó en realidad a conservar y a preservar lo que nosotros hemos venido a hacer ya es una forma de institucionalizar el archivo de darle normas archivísticas de hacer un trabajo más exhaustivo en cuanto a descripción digitalización y lo que hemos podido llegar a resguardar y conservar y encontrar han sido alrededor de unos 2000 documentos entre correspondencias recensiones el archivo fotográfico de María Ategui los escritos originales por ejemplo el archivo se financia por el nieto José Carlos María Ategui hijo de Javier María Ategui y hemos ganado en el 2019 por ejemplo los estímulos económicos del Ministerio de Cultura con un proyecto sobre la publicación de los escritos originales de María Ategui es un archivo público es de acceso libre es gratuito las personas pueden ingresar a la web pueden descargar los documentos en realidad la casa es el lugar donde la gente viene a visitar y a conocer a María Ategui donde vivió donde creció hay una biblioteca por ejemplo para los investigadores con la cual nosotros también trabajamos muy en conjunto tratamos de siempre que la biblioteca esté actualizada con las últimas publicaciones sobre María Ategui nosotros desde el inicio de la pandemia nos hemos reconvertido y hemos empezado a hacer casi las mismas actividades que hacíamos en la presencialidad talleres conferencias simposios internacionales exposiciones virtuales creo que hemos sido uno de los primeros museos en haber realizado exposiciones virtuales básicamente exposiciones artísticas eso lo hemos hecho desde el año pasado y lo continuamos haciendo queremos llegar a todos los públicos no solamente al público adulto sino sobre todo a un público infantil adolescente el museo está muy empeñado en desarrollar por ejemplo un proyecto educativo en la que podamos llegar a través de una plataforma de Google a las escuelas no solamente de Lima sino del país y del mundo y transmitir esto de José Carlos que es un niño de Hugo Barri funcional es un niño con una dolencia física un niño que no termina el colegio como este niño con estas limitaciones logra sobreponerse convertirse en un lector voraz convertirse sobre todo en un niño que aprende idiomas a temprana edad y realmente destaca lamentablemente la muerte lo sorprende a una edad muy temprana pero su legado va a trascender entonces ese tipo de valores es lo que queremos llegar y transmitir a los niños María Ategui creo que está vigente y seguirá vigente por muchísimos años en esta casa y convertida en museo aún se respira el pensamiento y filosofía de María Ategui y como dijo alguna vez los pueblos con más aptitud para el progreso son siempre aquellos con más aptitud para aceptar las consecuencias de su civilización y su época con más aptitud y su época con más aptitud y su época con más aptitud con más aptitud